Y mañana se llevará a cabo el primer Congreso de Emprendimiento e Innovación Gastronómica en nuestra ciudad, Santiago de Cali, donde se reunirán importantes chefs nacionales que hacen una contribución al sector gastronómico de nuestro país. Cali será la sede del primer Congreso de Emprendimiento e Innovación Gastronómica, un encuentro alrededor de los saberes y las experiencias de emprendedores nacionales que se encuentran inmersos en este sector. Este será un evento donde se discutirán los nuevos enfoques, los retos y las tecnologías del mercado. Queremos mostrar más que un enfoque gastronómico, un enfoque empresarial dentro del sector gastronómico. Queremos compartir información de personas que en algo hemos podido contribuir al sector gastronómico, poderlo compartir con los colegas para que el sector gastronómico en general sea beneficiado. El próximo 30 de agosto los asistentes al Congreso podrán apreciar, además de la muestra gastronómica, la participación de reconocidos chefs entre los que se encuentran Juan Manuel Barrientos del Restaurante El Cielo y Alejandro Montoya, creador del Restaurante Cook.